un saludo a ángel luis cisneros muchísimas gracias por apoyar el canal por estar suscrito activar la campanita muchísimas gracias a toda la gente que apoya todos los días el canal que lo comparten que se suscriben y que siempre activan la campanita vamos a comenzar hablando de trevor bauer con información de dan clar termina poniendo lo siguiente trevor bauer en la liga mexicana esta campaña en la temporada regular 83 entradas un tercio efectividad de 248 120 chocolatotes y una whip de 1.04 en la post temporada 27 entradas una efectividad de 1.67 32 ponches y una whip de 0.85 campeón de la liga mexicana fue seleccionado al all-star game y también consiguió el récord de ponches con 19 este pelotero actualmente tiene ofertas de varios equipos allá en república dominicana que yo creo que debería de aceptar alguna de las ofertas que tiene debería de jugar béisbol invernal no creo que vaya a regresar a mlb lo veo muy complicado por lo menos para la próxima campaña en un futuro quien sabe pero bueno me encantaría que se quedara en los diablos y no lo puedo tener mi equipo de grandes ligas pues que se quede en mi equipo de méxico pues para qué se va pero ya veremos seguramente el vales va a estar este presionando de manera durísima a las grandes ligas va a estar ahí ofreciendo sus servicios cada vez que pueda y ustedes díganme qué es lo que opinan de calle el mejor jugador hoy por hoy en méxico y no quiere decir que la liga mexicana sea mala o sea la liga mexicana es buena pero Trevor Bauer está a otro nivel de por 100 grandes ligas era antes de que lo suspendieran uno de los mejores brazos en el béisbol ustedes déjenme en los comentarios si creen que veremos a Trevor Bauer para la campaña 2025 o si creen que se queda en méxico o si busca un nuevo destino equipo de boston están en alto riesgo de perder a su home runero tyronil una vez que se termine la campaña 2024 yo creo que equipo boston no lo van a retener no por el dinero sino porque es jardinero ahorita tienen jardineros en las fincas bastante interesantes además de que tienen hay varios utilities que pueden desempeñar de buena manera los jardines tenemos el caso de el señor christian campbell que es uno de sus grandes prospectos el que dicen que es el nuevo barry bonds y no solamente creo que tyronil no va a regresar con boston porque también tienen al señor roman anthony que hoy por hoy es el mejor prospecto de la organización dicen que es el nuevo bryce harper ya saben que a mí las comparaciones pues no me gustan pero dicen que es un tipo que tiene muchísimo talento entonces yo creo que equipo boston van a dejar ya tyronil dicen que podría conseguir por ahí de 60 millones por tres años algo así de 16 millones anuales esta campaña 29 home runes 56 producidas o pies de 894 y 260 de promedio es el líder de home runes de boston y muchos de los palos que ha pegado neil han sido home runes solitarios por eso no tiene tantas carreras producidas por supuesto que equipo boston estarían perdiendo un bate muy bueno pero pues hay que darle también juego a tus otros peloteros y de designado no creo porque está yoshida tienes tres años más de contrato de más ataca yoshida ustedes díganme en los comentarios en donde les gustaría ver a tyronil si deja a equipo boston en agencia libre también si piensan que deberían de retenerlo díganmelo en los comentarios equipo los yankees de nueva york se terminan quedando con dos relevistas información de movil.com nick birdie y phil bidford los dos se quedan en la tripla de los yankees nada más que ya no están en el roster de 40 estos dos peloteros fueron designados para asignación para hacerle espacio a ian hamilton y clark smith de la lista de lesionados los dos birdie nada más tiró uno en trazos tercios dejando una efectividad de 1.86 la verdad es que fue muy buena nada más que terminó caminando a 9 pueden trabajarlo en ligas menores y en algún momento subirlo es un lanzador que te puede tirar arriba en 97 en su momento era de los grandes prospectos de los piratos de pittsburg y luego está el otro señor que es este phil bidford un lanzador que le han dado oportunidades una vez lo dejó en asignación volvió con yankees y le volvió a dar otra oportunidad y simplemente no pasó nada con el equipo de los kremlin guardians acaban de perder a sam jet dance que va a estar leccionado de 12 a 14 meses debido a una cirugía en su hombro de lanzar se va a hacer la cirugía con el famosísimo doctor el doctor neil el atrasi que le va a reparar su su hombro el periodo de recuperación es de 12 a 14 meses y este pelotero en esta campaña 2024 con cleveland tenía los siguientes números 25 partidos efectividad de 3 punto 0 4 23 en trazos tercios 27 ponches y una whip de 0.97 números pues bastante interesantes es una baja pues dura para equipo de los kremlin guardians que venía siendo desde el 2022 de los mejores relevos en ese bullpen por una parte pues tienen un buen bullpen no no es que solamente dependan de este señor pero de todas maneras perder gente nunca es positivo si les está gustando el vídeo recuerden suscribirse dejar su like activa esa campanita que de esa manera me ayudan demasiado hay mucha gente que está viendo los vídeos pero no está suscrita así que si les gusta mi trabajo recuerden suscribirse dejar su like activa esa campanita que de esa manera me apoyan demasiado y seguimos adelante con este proyecto madrid hablemos de leyes de equipo de los bravos de clanta para los que no saben va a ser agente libre una vez que se termine la campaña 2024 es casi imposible que los bravos lo logren retener no porque no tengan dinero sino porque si algo nos han demostrado los bravos de clanta es que no se vuelven locos como los dogers como san diego como los yankees como este los meds los rangers que ofrecen dinero a todos ellos tienen su estilo el gerente tiene su estilo tiene su plan y no va a cambiar su plan simplemente por un pelotero en anteriores años habían tratado de extender a frid pero nunca llegó a un acuerdo y no van a llegar a un acuerdo quedan pocos juegos según información de team britain periodista de athletic hizo una proyección y dice que el señor frid podrá conseguir un contrato de 195 millones de dólares no dijo por cuántos años solamente eso se supone porque más fluida es considerado uno de los mejores brazos en béisbol y si es considerado uno de los mejores tendrá que tener un salario de 30 millones para arriba lo que suelen ganar los grandes haces es arriba de 30 millones si hay algunos que suelen ganar 27 26 28 millones pero por lo general esos pitchers valen más de 30 colvin barnes se supone que tiene que cobrar el próximo año más de 30 frid lo mismo es nel cobra más de 30 y debe de seguir así entonces ya veremos qué equipo termina firmando a matt frid y a dónde se va también hay que ver qué equipos le gustan a frid y qué es lo que busca quiere seguir peleando por un campeonato buscas las dos cosas campeonato y dinero o solamente te importa el dinero que no me sorprendería el pelotero estrella de equipo de los azulejos de toronto bobby che terminó mandando aquí un mensaje a la gerencia pidiéndole que le den una extensión de contrato a su superestrella el dominicano vladimir guerrero jr que ya había dicho john hayman que ya se espera que venga esa oferta dicen que la oferta puede ser mejor que la que la que firmó de verse con boston 331 millones por 11 años y que el contrato de blady podría tocar hasta los 400 esto es lo que dijo bobby che cuando tuve tiempo de pensar sobre lo que quiero básicamente mi objetivo final es jugar con blady para siempre ganar un campeonato con él y hacerlo con esta organización esto se lo dijo a sports net hemos hablado desde que teníamos 18 años en clase a baja nos hemos mirado todos los años y hemos dicho que queremos estar juntos para siempre y ganar tantos anillos como podamos es lo que dijo también el señor bobby che blady jr y este señor son agentes libres después de la campaña 25 en teoría los azulejos van a darle extensión de contrato a los dos hablemos del catcher revelación de los yanquis de nueva york el joven austin wells que al parecer podría jugar con república dominicana en el clásico mundial de béisbol 2026 miren primero el nación de eeuu por lo cual es gringo por nacimiento o sea él puede si si quiere y si lo quieren los estadounidenses representar a eeuu en clásico mundial 2026 pero él no quiere eso él quiere representar a república dominicana y de hecho ya le envió un correo a la linda liga dominicana profesional de béisbol para hacerle saber que pues que tiene raíces dominicanas y que está dispuesto a jugar con ese país en el clásico mundial de béisbol imagínense este equipo o selección mejor dicho podrían tener dos catchers muy buenos dos de los catchers más este prometedores que tiene el béisbol que es el catcher perdón de los astros de houston jayner díaz y austin wells o sea dos de los catchers más prometedores en la liga yo sinceramente si me lo llevaría me llevaría a los dos república dominicana que si algo sufrió el clásico mundial de béisbol fue en eso en esa posición o sea en el catcher austin wells jayner díaz serían un buey bastante sólido respecto al clásico pasado y ya veremos él tiene abuela dominicana es por eso que pues es dominicano para cerrar el vídeo de hoy que hablar del manager de equipo de los mets de nueva york el señor carlos mendoza porque su coach de banca también ex manager de la mlb john gibbons terminó haciendo una declaración en donde dice que carlos mendoza debería ser el manager del año de la liga nacional en esta campaña 2024 esto es lo que agregó divans no puedo elogiarlo lo suficiente por lo que ha hecho aquí creo que carlos mendoza debería ser el manager del año en la liga nacional recuerden que está en su primer año como manager en la campaña pasada estaba con dar un boom como su coach de banca y lo contrataron los mets una pues contratación que fue súper súper polémica a los fans no les gustó a otros sí pero la mayoría decían cómo es posible teniendo pues a yo mad o alguien así pues van por un novato y mendoza no lo ha hecho mal o si se inició mal pero gracias a que es una campaña bastante larga le pudo ayudar a los mets a hacer los ajustes ahorita es uno de los equipos que están peleando por un comodín estoy buscando aquí está en el tercer lugar del comodín nada más está arriba arizona y san diego si bravos de atlanta están muy cerca de ellos y ustedes díganme en los comentarios qué es lo que opinan están de acuerdo con john gibbons creen que carlos mendoza deba de ser el manager del año en la liga nacional yo creo que hay muy buenos candidatos por ejemplo el señor de los cerveceros que también está en su primer año que es en reemplazo de console le está haciendo muy bien las cosas rob thompson también creo que podrá hacer una opción de rovers pues si tiene mérito lo que ha hecho sobre todo por los pitchers que se le han mencionado a pesar de eso sigue manteniendo a los dodgers como uno de los mejores equipos en el béisbol y ojo no estoy diciendo que sea el mejor manager ya saben lo que pienso de él pero no me sorprendería que también lo consideren my shield en su primer año con sandeo padres es otro de los candidatos o sea yo creo que si está complicado esto y en la liga americana también está difícil joe espada de houston lo ha hecho bien steven bach de los clientes guardians en su primer año como manager lo ha hecho de maravilla el de los orioles también es una opción matt quattrero de equipo de kansas city aaron boom pues tiene a los yankees como uno de los mejores equipos en brocco valdele de minnesota al score así mete a boston a los preops también puede ser una opción ustedes díganme qué es lo que opinan o jane hinge también de los tigres de editor es un equipo bastante joven y que los tiene a tres juegos del comodín y bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto